hola amigos de bc pesca bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de lisas te vamos a contar todo lo que necesites para tener una pesca exitosa al momento de practicarla te vamos a contar un poco de la fisonomía del hábitat las líneas que utilizamos que carnada poder usar y lugares donde se pesca y cómo pican como para poder reconocer el pique de lisa vamos a tratar de aclararte todas las dudas que tengas por si es la primera vez que vas a pescar lisas que no falles así que nada dicho esto arranquemos con el vídeo así no se hace tan largo la anatomía de la lisa la anatomía de la lisa es un pescadito medio robustón cubierto de escamas de lomo gris oscuro con la panza más blanca tiene siete aletas en total tiene dos al costado de las franquias para atrás un punto tiene dos tiene 23 en la zona abdominal y dos en el lomo de las cuales la letra de arriba del lomo digamos la primera para el lado de la cabeza tiene espina a lo mismo igual que la aleta que va casi en la cola digamos en la parte abdominal tiene ojos grandes situado a los costados de la cabeza no tiene cuerpo cilíndrico sino más bien medio achatado como si fuese una pescadilla una cosa así tiene bueno los ojos y todo al lado de la cabeza lo cual le da una muy buena visión tiene la boca bien al frente una boca retráctil es retráctil que puede tomar y dejar la carnada sin ningún problema a diferencia de por ejemplo el bagre que no tiene boca retráctil que tiene solamente los labios y toma por lo general queda enganchado y tiene una aleta caudal grande en forma de media luna es una es por lo cual al momento de la pelea se afirma con tanta dureza en la pelea de llevar y traer nada no hay mucho más que decirle simplemente que tengan cuidado con las aletas de arriba del lomo parte para el lado de la cabeza y con la de la cola que esa recuerden tienen espina y ustedes saben qué es lo que pasa cuando se clava una espina muchachos el hábitat de la lisa el hábitat de la lisa es por lo general por lo común digamos sería como si fuese un pez de agua salada habita también en lugares donde hay donde tienes embocadura contacto directo con el mar por lo general se pesca se puede pescar en el mar en partes no muy profundas es un animal que por lo general se mueve mucho en la orilla del mar y entra a los lugares de agua dulce pero que tienen contacto directo con el mar por ejemplo por decirte por darte ejemplos el río de la plata el río salado canal 9 mar chiquita la atmósfera mar chiquita es un muy buen lugar de muy buen pesquero de lisas en un contacto muy directo con el mar eso está bueno porque es un lugar que por lo menos para nosotros que vivimos en tandil tanto canal 9 como mar de plata no nos queda tan lejos o sea que son lugares que y aparte dan muy buenas pescas líneas que se usan para pescar lisa la línea para que se usa para pescar lisa por lo general son líneas de 3 4 bollitas con una abrazolada no muy larga que no pase los 15 a 20 centímetros por lo general la lisa pica arriba siempre cuando anda comiendo siempre anda arriba es un animal muy territorial o sea que lo que va a hacer es que vos tiene que cuando tiras en este tirar del otro lado donde está el cardumen donde las divisas del otro lado y traer como gareteando para el lado tuyo entonces la lisa lo que hace al ser tan territorial va a atacar la carnada ya te digo son son líneas con brasoladas muy cortas porque pican arriba siempre andan arriba por eso es que se ven saltar y se ven ahí el movimiento siempre es fácil divisarlas porque la ves ahí siempre saltando siempre haciendo barulsa en el agua carnadas que se usan para pescar lisa las carnadas por lo general las más comunes son lombriz californiana arambuí roja panza de lisa coloreada colorante rojo también se puede usar corazón también lo podemos colorear o no receto que tiene que ser carne que sea magra que no tenga grasa en lo posible es lo que más atrae digamos pero como siempre digo antes de que se arrancara con todo esto de la pesca y sus carnadas diversas lo que mejor anda para mí es la lombriz pero bueno también conozco mucha gente que va a pescar y lleva mucha carnada coloreada o sea cuando va a pescar trata de llevar la mayor cantidad de carnada que pueda como para no fallar digamos en la pesca ¿no cierto? Lugares de pesca bien como te decía anteriormente los lugares donde más se está dando la pesca de lisa en temporada de pesca digamos es el río salado canal 9 en dolores anda muy bien la agúfera de mar chiquita también es un lugar que también anda muy bien el río quequén es otro que tiene también salida al mar y también se puede pescar lisas ahí en algún arroyo por ejemplo nosotros somos de miramar donde vivíamos nosotros hay un arroyo que se llama la ballenera en ese arroyo tiene contacto directo con el mar se desemboca al mar tiene una buena entrada al mar y ahí entraban también las lisas se hacía como una olla digamos y ahí entraban también las lisas bueno el río de la plata también es un muy buen lugar para pescar todo lugar que tenga contacto con el mar que sea que desemboque el agua salada y que él entre un poco de agua salada vas a encontrar lisa es casi seguro así que nada más o menos esos son los hábitats donde entran a comer a como que buscan más la tranquilidad digamos como pica la lisa la lisa tiene un modo muy particular de picar por lo general es una pesca que tiene que estar continuamente con la caña en la mano y que ya digo tienes que tirar del otro lado del cardumen y extrayendo espacio como para como para que la lisa ataque a la carnada es un animal muy territorial ya lo había dicho también ten en cuenta que al momento de picar no te va a picar por ser un animal muy aguerrido al momento de sacarlo al momento de la pelea no pica como si fuese un dietudo por ejemplo o una tararira son piquecitos chiquititos te va llevando de a poquitito no te arrastra como el peje rey sino que te va dando golpecitos que muchas veces se confunden si hay viento con el oleaje del lugar donde estás pescando sea canal sea laguna sea río se confunde si hay viento se confunde con el oleaje por eso hay que estar muy atento al momento del pique para no fallar las líneas bueno ya les dije las líneas que se usan por lo general son líneas de flote y alguna línea al vuelo o algo de eso esto más o menos es una información básica un variadito digamos como para que cuando vayas a pescar no falles la idea de esto es que te vaya si tenés alguna otra información que vos más o menos si tenés más experiencia que yo pescando lisa yo he ido pocas veces a pescar lisa si tenés alguna información más más certera digamos me gustaría que abajo en los comentarios los dejes entonces así podemos compartir no sé intercambiar vivencias digamos así que nada muchachos espero que les sirva la información espero que no haya sido muy aburrido el vídeo nada abajo espero los comentarios y les gustó el vídeo buenísimo denle un like y nada nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias